Felipe Camacho, gerente de la empresa municipal de servicios de rastro y plazas de ganado Emurplag, manifestó que no es factible la petición que realizaron los introductores de carne de la provincia de La Suay en rebajar los precios de faenamiento que se realiza en el camal municipal por los servicios que esta entidad quiere brindar con sus nuevas instalaciones. Si queremos realizar una nueva planta de faenamiento, tampoco podemos bajar los precios del faenamiento. Más allá de esta petición, la preocupación de quienes dirigen el camal es la situación del proyecto de la nueva edificación, pues dado los últimos estudios no es factible el lugar, ni los montos establecidos, donde solo planeaba realizar. Esta consultoría que el Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado con consultores internacionales en el informe de evaluación final, el mismo que manifiesta que no es viable la construcción de la nueva planta de faenamiento por algunas razones. En cuanto al aspecto económico, en la auditoría surgieron discrepancias entre el modelo que se planteó y las observaciones de la auditoría, de la misma que se desprende que para hacer viable la operación se debería incrementar al doble el precio del servicio brindado. El gerente de Emurplag acotó que tanto la alcaldía de Cuenca y quienes están a cargo de esta empresa municipal realizarán todo lo posible para que este proyecto se cumpla. Este camal tiene 32 años de funcionamiento, el mismo que ya ha cumplido su vida útil y es necesario que sea ubicado en otro sector. Si está declarado no viable por el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros tenemos que empezar desde cero nuevamente el proceso. Mientras tanto los precios que se manejan en este centro de faenamiento se mantendrán hasta un nuevo estudio. Javier Torres, Informativo.